palmada hola y bienvenidos van servilla game turn el encuadre esta vez no es tan bueno bueno pues qué vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer como de nuevo habéis visto en el título y como por algún motivo me niego a dejar de ser comprador compulsivo hoy toca un boxing de más de veces del juego de mesa de darsos como vimos en anteriores vídeos y me compré el juego base y la expansión del demonio del asilo pues como hay muchas y yo pues me gusta la verdad es que hemos jugado ya unas cuantas partidejas y es bastante entretenido pues hemos seguido con ello entonces qué vamos a ver hoy hoy vamos a ver a nuestro amigo por del valle boreal mirale no sé si el encuadre es el mejor más o menos sí esta es una expansión de megaboss como él como el demonio del asilo el stray demon el mono salvaje es bastante más fuerte es un voz para hacer después de los bosses normales se hace el miniboss el boss y luego si te atreves un megaboss es bastante bastante complicado voy a estar de vez en cuando mirando la cámara porque hoy estoy solo así que hay que ajustar los encuadres pues vamos a vamos a abrir a este este pequeñinos ahora como todas las cajas se abren ahora no volvemos a cometer el error que cometí en el vídeo del demonio del asilo en el cual pasaba un rato largo sin saber cómo se abría esto vamos allá vamos por aquí abajo se abre si las olapas pero sube a la caja que no haya tensiones extrañas eso es la compra no os preocupéis la encenderé cuando cuando abajo bueno como sale enganchado con el plástico se ha doblado no la caja ya no está en un estado perfecto no pasa no cuenta mucho la historia del valle boreal de la pobreza y boreal y toda su todos los logros el setup del main después del principal viene con un mapa de megaboss que vamos a ver también viene con una campaña esta campaña creo que requiere las invocaciones que no tengo así pues vamos a ver primero el mapa el mapa siempre es primero un mapa de es el mapa de cuatro fases el combate nivel 4 que es que tiene una burrada de enemigos ahora veremos por ahí alguno y el mapa del bosque del mega bosque y el mapa del bosque del mega bosque en el cual aparece aquí y es el doble de bueno no el doble de grande es como un poco más grande vale pues vamos a verle vamos a ver al pequeñín ahora miraremos las cartas tenemos nuestras típicas pedanas para esto y vamos a ver al pequeñín vamos a ver a al perro del valle boreal que no era la verdad cuando pagas por este juego de mesa como pagas por el por la figurita pero no las cartas son necesarias y tal vale pues no está sujeto a nada mirale mirale vale vamos a dejar a bordo aquí vamos a ver un momentito las esto sigue grabando no? vamos a ver un momento las cartas vamos a ver un poco como funciona este hombre vale curiosidad 42 de vida 3 de defensa y 3 de defensa mágica si un jugador bloquea o resiste 4 o más de daño sufre eh frostbite o sea hielo esto esto va a ser fiel además se enfada dos veces se enfada a los 28 de día y se enfada a los 14 de vida bueno vienen varios idiomas como siempre ya empiezan sus sus ataques vamos a ver algún ataque de enfurecimiento de estos que saben mal de estos que huelen mira este 6 de daño mágico automático al más cercano ah bueno a uno de rango y después avanza uno hacia el más cercano esto no es muy difícil 5 de daño mágico y frostbite mira estas son las batallas de nivel de nivel 5 pero estos requieren por ejemplo esta de aquí vale requiere que tengas esta expansión la expansión del del de la fortaleza de hierro que la tengo pero puedes utilizar cualquier otra mira esta esta requiere que tengas los exploradores y nada más eso es todo que guay que guay que guay que guay ah bueno me faltan los esto lo ordenare luego que yo que lo tengo ya ordenadito me faltan los items los items mis ítems de regalo los ítems los ítems obtenidos al matar a vamos a poner este hombre aquí ya que ya que no funciona la gopro a matar a este a este pequeñín tenemos el martillo tres azules no es tan bueno eh un arma de fuerza e inteligencia no es tan bueno mira no es tan osea está bien porque no consume mucha estamina y causa frostbike frostbike no me acuerdo lo que hacía en el ahora no me acuerdo lo que hacía en el enemigo el ojo del pontífice el ojo del pontífice después de tu activación si haces un ataque uuuh esta es la cooperación de salud eh pues eso está bien mire con un montón de un montonazo de ojos del pontífice y nunca de idioma y el martillo de bordo pues ya estaría aquí termina la expansión de bordo vale otra vez al pequeñín que mono pues 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 como se me queda vídeo corto y como me gusta la fantasía pues resulta que me había comprado otra expansión pero no le había hecho no le había hecho así que es el momento de enseñar la Dark Rock Expansión que ya ha jugado con esta ya matamos a Sid mi hermano mi padre y yo y nada solo enseñarla un poco vale viene con las instrucciones como siempre super bonitas el arte del juego mira mira la pajancito un montón vale y vamos a verles vamos a ver vamos a enseñar no solo por por el gusto en enseñar vale esta tiene mucho más esto trae dos bosses cero mini voces cero 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 esto los quiero juntar ah no 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 estos son incluso con marcos poli vale estos son ítems pero de voz vamos a ver vamos a ver vamos a ver la vamos a ver la por orden son las miniaturas eh no hace falta a ver vale falta enseñar mucho más luego esto lo ordenaré yo para mi para siempre bueno mmm por donde empezamos vamos a empezar por la más guay que es el setillo no se está enfocando de esto la verdad confío en que sí a ver no no mucho la verdad pero bueno tenemos un setillo de azul mamá seta o papá seta creo que es musom dad creo que es papá pero bueno está bastante bien son horribles eh este este pegar 6 de un toyazo el 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 seto es horrible luego contra estos no nos hemos pegado todavía no llegamos a verlos que eran los que eran los espantapájaros de las cizallas espantapájaros del tridente nos llaman espantapájaros pero no sé son como gente rarulla los árboles esto mezcla un poco el el darrup de oaxil con el darrup de de la cuenca tenebrosa que es el mismo sitio cosa del lore porque al fin y al cabo son los mismos pero no es una cosa muy extraña porque en teoría estos son estos estos en el pasado son estos en el futuro pero bueno no queda muy claro no sé si en la cámara enfocada o desenfocada se tiene que estar viendo el detalle pero las figuras son súper detalladitas esto es que acabo de decir algo por eso por lo de que por ejemplo los stone guardians y los guardianes del santuario ah que se los han hecho iguales aquí han tenido aquí han tenido esa decencia no me había dado cuenta de tan cerca estos los de la espada son los que están en el presente y estos los de martillo los que están en el pasado si miras el dark souls cuando vas al pasado el diseño no es exactamente igual no es exactamente el mismo diseño pero aquí sí aquí lo han hecho igual para que sean los mismos enemigos tienen algunas diferencias pero son el mismo son el mismo monstruo así que así que bien y solo nos quedan ya eh la joya de la corona nuestro sif nuestro hombre lobo hombre lobo no solo lobo que nosotros ya le derrotamos eh fastidiado porque se movía un montón este pie saltaba de uno para otro todo el rato y artorias que tiene la espada la espada chunga vale la espada está bastante chunga pero pero se la puede se la puede corregir la corregiré ese es el pvc este con agua caliente en teoría vuelve a su estado original entonces los pvc en agua caliente solo sin hervir y vuelve a su estado original y ya está esta es la expansión del dark root basin que la verdad añade más contenido pero hoy estábamos aquí para ver y ya está no tiene mucho más conforme consiga más expansiones entonces iré haciendo más reviews y estas cosas y espero que la siguiente no sea tan horrible y caótica como esta ala un saludo todo y hasta la próxima adiós y